está bajando bien, mira ahora si está bajando, ahora se viene con más fuerza qué miedo le he hecho una zanjaza, ¿dónde hay piedras grandes? no hay una, se lo llevan la misma, 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 el otro schaster No está, no está, no está, no está. No está. No está. ¿Se cae a tu nube? Miércoles. Ahora sí, vamos. Él le va a dar fondo, vas a ver. A ver si está bajando regular, mira, rápido y está bajando del lado. Mariano. Mariano. Qué cariño. Alá, mierda. ya no va a seguir así ahorita va a soplar más ahorita va a soplar más claro que cada vez estoy pasando más agua en la alajada aquí no mira hoy se va con más fuerza mira a la mierda ahora si se lo sopla todo un 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.